Bueno, el entorno en el que nos movemos es de muy alta incertidumbre. A raíz de la reducción significativa de los suministros de gas y petróleo por parte de Rusia de hace unas semanas, yo ya avancé que entrábamos en un escenario diferente y que teníamos que trabajar en un escenario de inflación más alta durante más tiempo. Por eso hemos aprobado un segundo paquete de medidas y evidentemente estamos preparando un plan de contingencia, como ha solicitado la Comisión Europea a todos los Estados miembros, preparándonos para cualquier eventualidad de cara al otoño. España parte de una posición favorable porque tenemos una diversificación de suministro, una diversificación también de fuentes de energía, una alta penetración de las renovables, tenemos capacidad de almacenamiento, precisamente la vicepresidenta Teresa Rivera estos días ha estado visitando algunas de nuestras capacidades para asegurarnos de que tenemos esa capacidad de almacenamiento, pero está claro que el conjunto de la UE tiene que prepararse para hacer frente a cualquier escenario en este contexto tan incierto.